¡Suscríbete al canal! 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 Tengo más... Es que no sé qué hacer Me estoy congelando Tampoco tengo luz Hostia, no tengo mente ¿Qué está pasando? Es que no entiendo No veo nada, tío Hermano, ¿por qué recargas todo el rato? ¿Puedo quitar eso? Screen shake, aim lock controller Keyboard, joystick Me gustaría que no recargaras todo el rato Es súper incómodo Veo como las sombras de los enemigos Voy a morir, ¿eh? Cuando matas un enemigo Con la última bala Recuperas 5 de sanity Es que... ¿Dónde enciendo un fuego? Nada, estoy muerto, ¿no? No veo nada, tío Estoy intentando buscar el fuego inicial, pero... Nah, me muero Me muero Te mueres muy lento, ¿eh? Cara, when the light dies Exploring time Joder Critical chance Vale ¿Pero cómo enciendes la luz de otra vez? Es lo que no entiendo, ¿eh? A ver, el árbol Igual puedes hacer... No No puedo leer Nada, no hay fuego, ¿no? No hay donde conseguir fuego Irremediablemente voy a morir Vale Ya entendí lo de la temperatura El sanity tampoco sé en qué afecta Y si te quedas sin fuego Pero, ¿cómo haces para no quedarte sin fuego? Scavenge Llena completamente la linterna No, pero enciéndela, hombre Incrementa la temperatura ¿Cómo la uso, tío? No sé Eh, movimiento Vale, me la he bebido, creo, ¿eh? Nah, me he muerto The light has died No entiendo Es que no entiendo Loot 2, 9, total A ver Tabulador Las mejoras que he conseguido Y tal, ¿no? Ítens utilizados A ver, mejoras The ranger Scattered brains Achieved required Mira, tenemos 32 dientes 39 ojos 0 corazones Adquirido Adquirido, ¿qué? Lee 15 páginas De cualquier libro Recupera 15 de vida Con contratos de sangre Vamos a intentar otra vez, ¿vale? Porque no me he enterado De absolutamente nada De verdad No me he enterado de nada A ver, un cofrecito Ok, ¿puedo leer? Vamos a leer 15 páginas A ver qué pasa Unos dientes A ver, un cofrecito Whisky Pero es que solo puedes llevar un ítem Vale, voy leyendo Lanzas una granada Lo del tal Recuperados de vida por segundo El contrato de sangre Y si no me alejo de aquí En ningún momento ¿Qué pasa? Vale, ponte a leer 10, 11, 12, 13, 14, 15 Vale, no ha saltado nada No se puede... No Y si no me alejo de la hoguera ¿Qué pasa? Vamos a leer el libro, tú Entero Uy Mira, recuperando mente Y recuperando cardio Supongo, ¿no? ¿Y dónde veo el volumen De mi llama? ¿Qué es esta bombilla? No sé Un proyectil Venga 44 páginas Tengo frío, ¿eh? Empiezo a tener frío Espérate, se pilló el whisky Barra espaciadora Y recupero el libro Eh, pero hacía movimientos Está muy bien Critical chance Sí Au Más critical chance ¿Qué pasa si no me alejo de aquí? Ahí tengo hogueras Ah, mira la llama Mira el fueguito Aceite 31 de 100 Low light Ostias Cuando me toco enemigo Tengo cinco puertas Pero yo tengo que recuperar Cinco de vida Vampirismo, ¿no? Entonces tengo que buscar Cofres y cosas Pero se me va a apagar La llama, tío A ver Encender ¿He recuperado esto? No Me he recuperado una mierda Eh, otra hoguera Aquí Ah, vas de luz en luz Hay otra aquí, ¿no? Aquí abajo Creo Vale, me he quedado sin estamina ¿La recupero aquí? Una caja Ostias Vale, whisky Vale, tenemos esto Es un poco surbi, ¿no? Pero hacía movimiento El whisky sí me hace falta Más velocidad de movimiento No, fight rate Ostias Cuidado Se está poniendo muy complicado ¿Qué me está matando? A la temperatura Esto está muy difícil Es muy Esto está muy complicado Es que no me dejan acercarme al fuego Se ha apagado el fuego Buah Bueno, ya no estoy Ya no estoy congelándome Incrementar temperatura un 20% Reducer la presión un 20% Y el crítico un 5% ¿Me la meto por el culo igual o qué? He perdido el libro, eh He perdido el libro, tío Eh Eh, un corazón Cuando matas a un enemigo Con la última bala recuperas 10 de sanity Está muy bien Vale Eh, no puedo bajarme más el daño, ¿no? Vale, el cofre ¿Este es el cofre de antes? Sí Hostia, pero el otro ¿Dónde me lo dejé, tío? El que tenía el libro Ah, me perdí el libro, eh No pude leerlo entero Me lo he perdido ¿Qué es esto, por cierto? ¿Esa habilidad que tengo? Madre Uno No tiene 50 páginas Este podría leerlo No, no puedo leerlo ¿Esto qué hace? Dios, tanquea un Cristo Duración de la bala ¿Cómo que duración de la bala? Long shot 30% Ah, la distancia Puede ser ¿No? No sé muy bien qué hace eso A ver cómo lo puedo ver La habilidad que tengo Contrato oscuro Acuesta 2 de sanity por segundo Recuperar 2 de vida por segundo No me entero de nada, loco Exploring time Me falta daño, eh Me falta mucho daño Daño, por favor Dame daño Necesito daño A ver, podría llevarme esto Que me aumenta Me reduce el daño Pero me aumenta los proyectiles Quizá compense Críticas, vale Eso se va a apagar Hay que ir a la siguiente hoguera No puedo leer en la oscuridad, ¿no? No me deja leer en la oscuridad Ah, la linterna hay que apagarla cuando estás al lado de una hoguera Para mantener aceite ¿Sabes? Me está bajando muchísimo el sanity No puedo leer Light ¿Ves? Aquí, por ejemplo, apagas la linterna Bueno, ya no me queda luz Creo que hay que dejarlo pulsado, eh Hostia, puta A ver ¿Hay que dejarlo pulsado? Sí Me sube la vida Cambio el sanity Vale, pero el sanity ¿En qué afecta? Buah, estoy fuera, eh Bueno, hemos llegado bastante lejos esta vez No, ahí sigo avanzando Vea lo que era Exploring time, dice Si no he matado todavía a los enemigos Así que Me cuesta mucho conseguir daño, eh Me cuesta la vida conseguir daño Ah, eso no es un enemigo Ja, ja, ja Y el sanity en qué afecta A ver, ¿puedo mirar esto? Mira, cálido Aprende nuevas habilidades para desbloquear el beneficio de altas temperaturas Ah Oscuridad total Pierde 5 sanity por segundo No puedes leer Los enemigos spawnean un 100% más La velocidad de los enemigos aumenta un 50% Estoy inc... Ah, esto es del sanity Cuando lo tienes en cero, los enemigos spawnean más rápido Y tienen más velocidad ¿Y esto? Cansado No puedes correr La precisión se reduce un 20% El hambre incrementa 2 puntos por segundo El hambre Ah, que también hay que comer Hermanos, este juego es un... O sea, estamos hablando de que esto es un rock-like Or survivor Surbi Que mezcla más guapa, eh Es que, a ver, no veo... Si hay cofres, no los veo, eh Es que si hay cofres, no los puedo ver Claro, estoy intentando ir hoguera en hoguera Por si consigo aceite, más que sea, o algo, tío Un minuto de wave No veo los enemigos, eh Morir putos Movimiento, critical chance Vale Critical chance Al menos es daño Ah, mira, he llegado al final del mapa Hostia, el critical chance está roto Los mató a todos, eh Fight rate Daño incrementado un 10% Sí No se puede bajar más Es el final del mapa, tú Fight rate No Velocidad Coldowns Coldown no me hace falta, pero bueno Lo que hace es crítico, eh No tienes daño plano, pero... Tienes crítico Fight rate Critical chance Nah, me lo marco, eh Me flipa el concepto del juego Fight rate Un 20% Al menos es un daño Un 10 Buah, pero si voy roto realmente, ¿no? No tengo nada de hambre No tengo nada de sanity Me estoy enfriando No hay cofres por ningún lado Es que, ¿ves? No hay cofres, tío ¿Cómo puedo yo reparar mis escaseces? Escaseces Mis carencias ¿Cómo puedo reparar yo mis carencias? Si no hay nada por donde lootear ¿Y cuánto? ¿Cuánto dura una run? Mira Un loot Joder, los bichos ¡Ah! Libros y whisky No vale de nada, tío Duración de la bala Fight rate Cuando matas a un enemigo Recupera 10 de sanity Guau, tengo el sanity a tope Me he puesto el sanity Completamente a tope Con lo de robar sanity Voy a ir a la otra hoguera Daño incrementado un 10%, dale ¿Habrá bosses en este juego? Te ando en medio, coño Tiene que haber bosses, ¿verdad? Mira, otra guerrita Nada de cofres por ningún lado Me gusta que te indiques Dónde están las otras hogueras Para que no te sientas Tan perdido Estoy looteando una barbaridad Esto es un cofre, ¿eh? Recupera 50 de vida Bueno ¡Uy! ¡Qué rápido son! ¡Cuánta peña! Daño incrementado, sí Te juro que no sé Cómo estoy sobreviviendo Nivel 27 Aquí me baja el sanity Fíjate En total oscuridad El sanity se te desploma Pero como que cuesta mucho morir, ¿no? Siento como que cuesta mucho morir No puedo ir para arriba ¿Por qué no puedo ir para arriba? Así que puedo, sí Dios, me obligan a alejarme ¡Uy! ¡Qué hostia pegan esos! Movimiento un 10%, dale ¡Bam! Me como la manzanita Nada, voy roto Eh, dale ¿Cuál será el fin de la partida? Mira, se ha apagado el fuego Hay demasiados enemigos ya, ¿eh? Y el hambre Se me ha ido a la mierda ¿Cómo puedo recuperar el hambre? Esto es un cofre, ¿eh? Un puto libro, tío Y hay un modo hardcore Venga, vamos a subir a nivel 30 Quiero ver qué desbloqueamos Ah, las ratitas no quitan nada Los que pegan duro son... Los zombies esos Daño un 15% Así que ya empieza a haber demasiados enemigos Dame el loot Debería subir el daño, ¿no? De los enemigos De los pequeñitos al menos Voy a ver el sanity como se desploma Socorro Un cofrecito aquí Una manzana, tío Nada, voy a dejarme morir, ¿eh? Bueno, espérate Que acaba el away A ver qué desbloqueo Firerate un 10% Me gusta Exploring time Joder Me la reviento Tenía guay que tuve un piercing shot Daño incrementado un 30% Llegamos a la oleada 10 A ver si es el final Igual compensa llegar a la 10 A ver cómo es Un minuto de exploración Eso es muchísimo Hostia Esta oleada Oleada 9 3 minutos Cuanta peña Esto es una locura, ¿eh? A ver que me curo bien, bro ¿No es como demasiada gente? A ver Es de aquí, rápido ¡Dios! Cuanta peña Critical damage incrementado tanto Uy, así también aumentó bastante el daño, ¿eh? ¿Cuánto crítico tengo? A ver No puedo ver aquí Critical chance ni nada de eso Qué raro Aquí No Critical chance 52 Cuánta gente Cuánta gente Ah Voy a perder experiencia Como caso Vamos a ver aquí Critical chance Wow, daño crítico un 60% Locura Siento y pico Vamos a ver lo que pego ya Buah, estaría genial Un disparo penetrante, ¿eh? Disparo penetrante sería muy top Quiero llegar a oleada 10 Únicamente por si sale un boss, ¿vale? Vale, oleada 10 Eh, 20% Dale Quizá me fastidia un poco que sea tan fácil sobrevivir Es mi segunda run, ¿sabes? Pensé que me costaría más progresar No veo nada Vale, es por aquí Un proyectil más Cuatro proyectiles tengo ya Dios, lo que cuesta es limpiar esto, tío Tres segundos Exploring time ¡Eh! Casi me matas, desgraciado Es que no veo Está bastante lejos esto, ¿eh? Está súper lejos Vale, me tomo una cervecita Ya vendrán los enemigos que quedan, ¿no? Mira, es el final de la derecha Hemos llegado al final del mapa Por la derecha y por abajo A ver qué hay en oleada 10 Si es una oleada igual Me mato Solo por ver si hemos desbloqueado algo A ver si hay movimiento Otro pedazo Otro pedazo Una locura, ¿eh? Como disparamos Nivel 38 Vale, igual habría que ir a la pata de abajo He recuperado algo de hambre Ha sido por el whisky ¿Cómo tomaría un whisky o una cerveza? No sé qué coño era lo que me he tomado Vale, Sanity, adiós Wave 10 Ah, es una oleada igual, loco Es una oleada igual Es igual Yo pensé que vendría un boss Habría estado bien un boss, ¿no? Me mato Me voy a dejar matar Ya, vale Ya está ¿Hemos desbloqueado algo? The Ancient God Ah, solo desbloqueado dos locros Mata 500 cuerpos Lee 15 páginas Recupera 15 de vida con un contrato de tal Aprende dos habilidades activas Mata 50 enemigos Increíble no sé qué Y que supone que hemos The Ranger y The Ancient God Ah, mira Conocimiento antiguo Desbloquea una segunda Un segundo slot de habilidad Desbloqueas un no sé qué Que apunta hacia el siguiente campamento Eso ya lo tenemos Adquirido Un segundo Way Find Icon Que apunta Vale, eso ya está Recursos cercanos A ver Mostra información de la distancia de los campfires No sé qué Temperatura La temperatura actual ¿Y esto? Tercer slot de habilidad Si se permite no sé qué Pin una habilidad Ah, vale Que puedas bloquear una habilidad Para no perderla Para poder pillarla luego, ¿no? Un segundo pin de habilidad Un tercer pin Estoy viendo qué hay, ¿vale? Cuarta habilidad Rerolear al subir de nivel Banear habilidades Ok Y no tenemos otro personaje Vale Eh, bueno, es la demo De todas formas, ¿vale? Quedará mucho contenido Me ha gustado bastante el concepto Quizá deberían darle un poquito de Un vistazo a la dificultad Porque permanecer vivo A pesar de que se apague la luz Y te pongas Y te congeles Es fácil Con vampirismo Y lo de recuperar sanity Eso parece que es súper fácil sobrevivir Y si multiplicas las balas Y aumentas el daño Y el crítico y demás Yo creo que podría haber llegado A la oleada 20 ¿Sabes? No sé cuál es el final No sé si hay bosses Pero me gusta el concepto Este juego tiene toda mi atención Y quiero ver cómo evoluciona Así que Dejate un like Cuando salga la versión final Lo traemos, ¿vale? Chao Magic No sé si hay sliding No sé si hay No está No sé si hay